Hola, el libro que yo quiero recomendaros es este, Tiempo de Beleño, de Javier Fernández de Castro, que trata de dos motoristas que se ven sorprendidos por una tormenta en pleno mes de julio, una tormenta en la que incluso llega a nevear y se ven obligados a refugiarse en una venta en la que se van a encontrar otra serie de personajes que van a ir amenizando la estancia con una serie de relatos en los que se mezcla el emperador Carlos V, el cojo de Villa Carriedo, una princesa morisca... Todas estas historias van a ir fluctuando entre la leyenda y el humor. Es un libro muy fácil de leer, no es nuevo, fue editado en 1994 en Círculo de Lectores pero yo estoy segura de que lo podríais encontrar fácilmente en la red. Y para poneros en situación, pues me gustaría leeros un pequeño extracto. Por ejemplo, este que se titula El rey quiere un canal. Tres días tardó en reponerse el rey de la fiebre, el delirio y los vómitos que le sobrevivieron en aquella para él tierra extranjera. Pero a la mañana del cuarto día, cuando despertó, no sea yo solo, pues los nobles locales habían acordado repartirse las horas del día y la noche a fin de que siempre hubiese alguno de guardia para satisfacer sus necesidades. Y quiso la suerte que esa mañana del cuarto día, cuando el rey amaneció débil pero limpio de fiebre, le tocase el turno de vela a un joven llamado Rodrigo de Vargas y Renedo, primogénito de la casa de los Villacarriera. El enfermo tardó largo rato en caer en la cuenta de donde se hallaba y en qué circunstancias. Pero una vez que fue puntualmente informado por su joven acompañante, pidió a este con voz débil que abriese de par en par una cualquiera de las ventanas del cuarto. Y de nuevo volvió a quedar pensativo a la vista del mar de Trigales que se perdía de vista hacia el sur, meciéndose a impulsos de una brisa cargada de olores y de esencias exóticas. Luego, girándose en el lecho, pidió que le fuese abierta la ventana del lado contrario. Y contempló con idéntica intensidad meditativa aquella abrupta acumulación de montañas que se había visto obligado a atravesar días atrás para acceder desde la costa hasta allí. Y de pronto tomó a Rodrigo del brazo para obligarle a inclinarse sobre el lecho y cuando tuvo su boca pegada a la oreja del joven le susurró Entre que su debilidad le obligaba a detenerse cada dos o tres palabras para recobrar el aliento y que por no dominar bien el castellano se le mezclaban expresiones germanas, Rodrigo asintió sonriente pero no dio la menor importancia a lo que había escuchado porque estaba seguro de haber entendido mal. Un canal. En mitad de la cordillera cantábrica. ¿Y qué más? Pero cuando los médicos y sus ayudantes terminaron de asearle y le hubieron administrado los ungüentos extranjeros que habían traído, el enfermo volvió a referirse, esta vez con toda claridad y precisión, al canal que ordenaría construir y que pondría en comunicación y comercio aquel mundo oscuro y brumoso en el que pasara su infancia con este otro universo de trigo y de sol. Ya os digo que es un libro muy ameno de leer y espero que os guste.